¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, todo bonito, todo bonito, en la playa de todo Bueno, gente, yo los quiero mucho ¡Nicol! ¡Cállate! Ya Se puede cortar la historia ¡Va a regalarme la historia! ¡En la noche chimichurri para que veas! ¡Nicol! Bien Delipito Así que... En esto, ustedes, la jeja, la jeja Bueno, todos saben que la bruja mal parida se siente fea Porque el espejo le dijo, bueno, el caldero en este caso Le dijo que era más fea que la puta De hecho, hasta las putas son más bonitas Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a secuestrarle a la hermana No sé, soy una humana fea Creo que me voy a ver bonita Si me secuestro una osa ¿Van a que ver la huevo? Pero bueno No sé, bueno No sé, bueno Rareware Rareware Lo dejo a ustedes, creatividad al cien por ciento, bueno Me secuestro una osa Me secuestro una osa porque me siento fea, bueno Oh, 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 oh Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... I меня No se sabe dennis que lo meseteْ EIDE OJO Dale que igual yo me secuestro fui yo me irado a robaros al pueblo YouTube O Нор 椅子 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 ¡Estoy valviendo a ti mismo! Claudia Strategies Sí ¿Vis que estar conmigo del otro Bref? I zusammen Juan Aw амен Eso I ¿Cosa te ocurre huele en pepinillo o naranjo? ¡Ya no vino pepinillo! Faltaba que me dijera que ya sonó Ya terminaste todos los tutoriales Heriste el terrible pistolón y podíais entrar a esta cagada de bruja De todo el huevo que tenéis que hacer para llegar a la bruja La hueva tenía que tomar ese puto tiempo para transformarse a hacer un tipo Todo el puto tiempo que te demoráis se puede olvidar a la cara chica Refrigerarla, descuartizarla y comérsela en un pan ¿Y qué hizo? Esperar al oso para decirle No, sí, llévatelo, yo soy buena después de todo Soy buena pero mala, soy peo pero rico Cabro, esa música que sonó recién es para hacerle origen a nuestro nativo americano Para decirle así Americano, sí Americano, sí Para decirle así con todo corazón, con todo cariño a nuestro pueblo originario Yo gané el pico Me gano, me gano el... NICO 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 ME GANÉ EL KINO 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 Con la concha tu madre No era mentira cabro, no me gano el Kino, sigo siendo el mismo perro culiao Ya, la gente dice, colecciona tetas NIAJAJA COCA COLA COCA COLA Mira, la gente que le pega miedo a este mono de mierda Se tira naranja en el hoyo, mira, tu tienes que estar acá, digo en el hoyo que está en el piso con forma de naranja Tira naranja Eso, tirame ahí Miren! Oy muro y mierda, volve a sacar la cresta! A Están estafando Ay, traté sin el gorro y sin la chiquita Son chiquitas, son titas Pero voy a andar en la naranja Ah, se me olvidaba que esta guanta se hace crecer la pichula ¿Puedo hacer esto? Se me había olvidado la naranja Gracias Nico Gracias a acordar De las congas olas Oh, el manjo debía estar triste, le hicieron gordo Viene un oso, que se esperan Si ¿Hace tiempo para guardar el buffalo? Mira, los ancianos aprendían el buffalo lirando huevos Ah que Aquí Ahí está Espérate, después apretar el agua ¡Huh,huh,oh,uh,uh,uh! Huuh,uh,uh,uh,uh... Huuh,uh,uh,uh por qué hace como camello? es un mono por qué hace como camello? ya gente, vamos a coca cola, vamos a hacer se llama el picodazo? si, puede estar ronronada, no me hace el agua del poto, está arriba, está arriba el agua hasta lo enseña en ese nivel, no me lo enseñan allá arriba en el pueblo gente ahí? yo estoy aquí le hice gente, a su tisto tengo que inventar un nombre mis cartoneros, que tal mis cartoneros? estamos aquí en esta mañana con cartón cartonero son mis cartoneros? pues son nuestros cartoneros, no? a nuestra gente de hueso amarillo son nuestros cartoneros un abrazo, un abrazo, pasó la ambulancia la verdad, para todos los hueso amarillos, cada NBD, Sergio Valencia, Pancracio Tapia, para toda esta gente que es más, nos ve también los de mapashe weón y toda esa gente igual le mandamos saludos que no aprendí el poder, hermano que hay un poder me siento mal, matenme la gente ya nos está faltando, puta, ya cartoneros nos está faltando un solo Jinjo en este maldito juego me siento muy peruano cuando hablo así, no le molesta, si si hablan un poquito peruano yo voy a meter uno, voy a meter uno un 7 y un pene no sé el poder pero ahhh comételo lo comí nada más que lo comí ¿cómo se desapareció? me voy a apalzar pregunta ¿cómo vais a sacar la jónicoma ahora? no, 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 no tenéis que haber dejado a uno y subirte a eso ooooh me pueden perdonar me pueden perdonar me pueden perdonar oh my me pueden perdonar bueno, sí, lo he intentado no, 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 no ahhh me suelta oye, oye hermano, gringo, el nuevo soy negrito, no, soy morenito, no, si no me tienes toda la coca cola no te puedo dar ahí está la coca cola, ¿qué me falta? la coca cola y con eso vemos que está acá ahora sí te puedo transformar en la hormiguita maravilla banjo, di, bol ahhh hormigón soy hormigón, gente esperate esperate esperate, es que saben que? esa no es la voz de la hormiga así que mira ehhh bueno, ehhh me transformé ahora soy una hormiga cuidad y tengo que sacar todos los poderes, ween track bueno, sí, una pasa pero bueno, no vamos a dejar desde que te reímos más que reímos a mí, ween ahhh la wea que buena te pasa que se te 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 es que se te te jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajaja sales de ahí como coche no mani para una vida toda cagona para una vida toda cagona para una vida toda cagona era pero una vida toda cagona y la gente me tiró No, no, mentira. Ahí está. ¡Siente! ¡Me voy de acá! ¡Mira, mira, mira! Ya, ya pasó. ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No la apreté! ¡No la apreté! ¡No la apreté! ¡No la apreté! ¡Me estoy! ¡Algo como que está pasando! Ahí está, hermano! ¡Me veo por fe! ¡Soy otra vez! ¡Soy otra vez! No, soy yo. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero es mi papá! ¡Reconoceme! ¡Pero es puta la voy a hacer nuevo! ¡Ponte se tomane! Lo peor es que cuando salto hago Tengo dos Para los que no sabían, después de pasar el primer mundo Tienen las patitas suficientes para entregar este mundo Así que nos vamos rapidito Bueno, eso ha sido todo Mis espectaculares cartoneros Eh, se espera en la segunda parte De Banjo-Gazuela, así que ponganle garra, ponganle garra Adiós ¡Aaaaaaah! Cueco Cueco Cueco